Buenas noches, me da mucho gusto verlos otra vez, ya es nuestra cuarta reunión el día de hoy, a lo mejor tienen un dicho aquí en México, en Estados Unidos decimos que reservamos lo mejor para lo último, there it is, I was looking for a group of people who are absolutely in love with Jesus, I think I'm in the right place, I was looking for a group of people who love to worship the Lord, I definitely found the right place, it is so good to worship the Lord with you, the Bible tells us this, when the good news of the kingdom is preached, cuando se predican las buenas nuevas, in every nation, in every tribe, in every tongue, in every tongue, then Jesus will come, I love the idea, that in heaven, it's going to be every skin color, every language, every language, and every people, worshiping before the throne of the Lamb, you are my brothers and sisters, and I'm thankful to be with you tonight, that being said, there is a big football game on tonight, there is a big football game on tonight, I heard something about Mexico versus USA, can we agree to still love each other? entonces mira ya nos ponemos de acuerdo de una vez de una vez seguirnos amando los unos a los otros we're very outnumbered right now ahorita ya nos ganan de número I do want to invite a couple of people that are special to me quiero invitar a unas personas de mi equipo to come up and share with you guys para que puedan subir y compartir algo from their lives de sus vidas and so this is Brian and Katie Epperson ellos son Brian y Katie Epperson son encargados del Ministerio de los Niños como están todos en esta noche this is my lovely wife Katie ella es mi hermosa esposa Katie we have been married 18 years hemos estado casado 18 años we have two of our children here with us this evening dos de nuestros hijos están aquí en esta noche uno está arriba con los niños y luego Nisi levanta la mano quiero compartirles algo acerca de nuestro testimonio nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Honduras más o menos cuatro años estábamos trabajando con un ministerio ahí que trabaja con niños de la calle y tuvimos un tiempo asombroso ahí vimos como Dios hizo milagros increíbles y queremos compartirles algo que ha sucedido en nuestras vidas los últimos cinco años de nuestra vida han sido algo difíciles para nosotros nosotros pasamos por un tiempo donde nosotros perdimos a uno de nuestros hijos él tenía dos años y murió ha sido un viaje muy muy difícil muy muy difícil con la muerte de nuestro hijo esta situación nos llevó como familia en un viaje era una jornada larga difícil oscura en nuestras vidas y para ser honestos todavía no terminamos seguimos luchando y eso es lo que yo quiero decirles en esta noche cada uno de nosotros vamos a pasar situaciones difíciles situaciones difíciles pero nosotros no podemos dejar de luchar nosotros tenemos que pelear el uno por el otro tenemos que luchar por nuestras familias tenemos que pelear aún por nuestra propia salvación ahora no estoy diciendo que vamos a perder nuestra salvación pero siempre debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús porque el enemigo siempre va a tratar de poner tus fracasos tu dolor tu enfermedad en frente de tu cara siempre y nosotros debemos levantarnos y nosotros debemos luchar y pelear eso es lo que quiero dejar en ustedes esta noche no sé en qué situación te encuentres pero quita tus ojos del problema y enfócalos en Jesús no pudo hablar él dijo lo que Katie quería decir pero él lo dijo en su lugar Brian y Katie thank you for being vulnerable with us Brian y Katie gracias por hablarnos en esta noche y por compartir con nosotros su dolor pero también darnos oportunidad de poder estar con ustedes en su sanidad y lo que Dios les está enseñando a través de cada uno de nosotros amen before I get into the message for this evening antes de comenzar el mensaje I just wanted to say how dear you guys are to us quiero decirles que ustedes son muy queridos por nosotros our church in Hot Springs nuestra iglesia en Arkansas has been partnered with your church in Manzanillo han sido socios con la iglesia de Amistad de Manzanillo for about 30 years por más o menos unos 30 años we've been bringing groups down nosotros hemos traído grupos and so many of your faces are familiar to me entonces muchos de sus rostros son familiares para mí and it's always good to see you y siempre me da un gusto poderlos ver I have plenty of stories that I could tell yo podría contarles muchas historias about watching this place get built sobre cómo se construyó este auditorio doing some great things with your people empezamos a hacer cosas grandes con las personas de amistad going out to Colomos to the it was a medical facility cuando iban a Colomos cuando teníamos nosotros la clínica so there's a long history between our groups entonces hay una historia muy larga entre nuestras iglesias a history that I treasure una historia que es un tesoro para mí and I'm being serious whenever I say this we pray for you every week nosotros oramos por la congregación de amistad cada semana you this church tú cada uno de ustedes esta iglesia there's a group of us in hot springs that gather and we pray hay un grupo de nosotros en Arkansas que nos juntamos semana tras semana a orar and you guys are a part of that prayer y ustedes son parte de esa oración so even when we're not here you're in our hearts and on our minds we value you it's a joy for us to do life with you I want to ask you this question have you ever done anything in life that you look back on and say that was crazy anybody want to come share their story real quick I'm just kidding there are lots of stories that I could share podría haber muchas historias que yo podría compartirles but this may not be the setting to do it pero este no es el lugar para hacerlo ni el momento but they're those things that we've done in life pero son aquellas cosas que hemos hecho en la vida that whenever we get together and tell stories que cuando nos juntamos y empezamos a platicar y a contar historias those are always some stories that are told siempre son historias que podemos contar I had a couple of crazy stories that happened here in Mexico tengo algunas historias locas que sucedieron aquí en Mexico on one mission trip to Chetumal en un viaje misionero a Chetumal en Yucatán we were there for the purpose of building a medical facility nosotros estábamos ahí porque estábamos construyendo una clínica médica y un día tomamos un receso a la hora de comer y el restaurante estaba en la orilla de un cenote era un hoyo profundo lleno de agua y mientras nosotros cenábamos nosotros escuchamos que el restaurante tenía una plataforma arriba en el techo donde tú podías subir y te podías echar un clavado al agua y era más de 30 pies de alto en esta alberca entonces mi grupo y yo subimos y caminé y llegué a la orilla y yo vi ahí abajo 30 pies y yo veía que las raíces de los árboles se veían ahí en el agua y para brincar yo tenía que correr agarrar vuelo y brincar lo más lejos posible para no pegar las raíces de los árboles y yo volteé y dije no hombre y me di la media vuelta y me empecé a retroceder y de repente salen dos chicas del grupo salen corriendo y se avientan y yo volteé y yo dije híjole no puede ser posible que me ganen las chicas entonces voy a tener que también brincar yo entonces me retrocedí y agarré vuelo y corrí y me eché y ya cuando ya estaba un paso de la orilla y yo dije dentro de mí ¿qué estás haciendo Matt? pero ya era demasiado tarde no podía parar entonces brinqué lejos y chillé como niña hasta que caí y sobreviví y ahora recuerdo y digo qué locura fue esa y cuando yo era joven que venimos a Manzanillo en uno de los viajes misioneros nosotros fuimos a la iglesia de Emilio en Xuchitlán y el pastor Adán los llevamos a un arroyo que está debajo de Xuchitlán y su amigo y él escucharon que había un volcán cerca y nosotros pues nunca habíamos visto un volcán entonces nosotros queríamos ver adentro del volcán entonces dijimos ah pues vamos a subir el cerro y ya vamos a mirar adentro del volcán entonces mientras el grupo estaba descansando nosotros huimos y empezamos a subir las colinas bajamos a los valles pasamos por campos de caña yo recuerdo que tenías espinas y me los tenía que ir quitando de la caña y estábamos dentro de la jungla mexicana en Xuchitlán y estábamos completamente perdidos mi grupo no sabía dónde estábamos nosotros no sabíamos dónde estábamos y a lo mejor posiblemente ni Dios sabía dónde andábamos entonces nos empezó a entrar un temor entonces subimos una colina para poder ver más o menos dónde nos encontrábamos y cuando subimos la colina we still could not see Xuchitlán todavía no podíamos ver Xuchitlán y yo empecé a decir hijo necesito mandarle cartas a mi mamá disculparme por ser tan tonto entonces vimos ahí abajo un arroyo que entraba a Xuchitlán y dijimos bueno si seguimos el arroyo hasta abajo nos va a llevar a Xuchitlán y si llegamos a Xuchitlán siguiendo el arroyo y nos miramos los dos y dijimos híjole qué locura fue esa no fue muy inteligente y cuando les dije hoy en la mañana mi mamá todavía no sabe esta historia entonces no le digan a mi mamá as we look back on things that we say we did that were crazy y mientras nosotros a veces recordamos cosas que nosotros decimos que fueron una locura y yo estaba pensando en qué es lo que Dios quería que yo compartiera en esta tarde hace unas semanas estaba manejando y I just said God what do you want to speak to your people and I felt like God told me to tell you that he wants to begin to do some amazing and crazy things in this place but he wants to change our view of crazy but he wants to change our mentality and definition of the word crazy for instance imagine yourself back in the days of Jesus imagine in the days of Jesus it's been a long day and it's the evening all of the disciples all of the disciples are sitting around a campfire over dinner all of the disciples are sitting around a campfire over dinner and they begin to talk about the day that they've just had can you imagine the conversation that they might be having imagine the conversation that they might be having as they look at each other and say did you see that can you believe Jesus did that that was crazy see whenever we think of something in our lives that happened and was crazy we think of something reckless something that could have got us in trouble or in my case sometimes it did get me in trouble but the disciples when they were looking at a day pero los discípulos estaban discutiendo un día and they said wow that was crazy y ellos empezaron a decir híjole que locura it was a completely different mentality era una mentalidad diferente for instance what about the time en el tiempo they were sitting there talking about que estaban sentados y platicando that there was this woman who pushed through the crowd que había una mujer que se metió a la multitud and grabbed a hold of the hem of Jesus' garment y tocó el borde del manto de Jesús Jesus didn't even feel her touch him Jesús ni siquiera sintió que tocara el borde de su manto he just felt the power flow through him to heal her sino solamente él sintió que el poder fluyó a través de él y salió y mientras los discípulos discutían sobre esta situación ellos estaban asombrados ¿cómo pudo saber Jesús que ella fue sana? hay algo especial acerca de él ese Jesús es asombroso él está haciendo unas cosas locas que nunca se habían visto imagínense otra situación otro escenario que están otra vez en una fogata y era la noche después de que habían estado en la barca la lluvia la tormenta el viento estaban severos ese día que los discípulos pensaban que ellos iban a morir y fueron y despertaron a Jesús y les dijeron Jesús ayúdanos entonces Jesús despertó y él cayó y calmó a las tormentas las olas y dijo paz esténse quietos y la tormenta cesó imagínense los discípulos al estar hablando de esta situación la Biblia nos dice que los discípulos quedaron asombrados que aún las olas y el viento obedecieron su mandato y yo creo que se miraron el uno al otro y dijeron que locura viste eso él habló solamente y cesó que increíble estar y vivir en esos momentos para poder ver esas situaciones con nuestros ojos cosas que yo estoy seguro que hablaron por el resto de sus vidas una de mis historias favoritas había un hombre y estaba poseído por muchos espíritus y demonios y dice la palabra de Dios que lo ataban con cadenas para tratar de sujetarlo pero él rompía las cadenas la Biblia dice que toda la gente tomaba el camino largo para no pasar junto a él porque le tenían miedo pero no Jesús Jesús se atravesó en medio hasta donde llegó con este joven y cuando el joven vio a Jesús cayó rendido a sus pies y le dijo ten misericordia de mí tú nos has sido mandado para atormentarnos antes de tiempo Jesús mira a este joven y le dice ¿cuál es tu nombre? y el demonio le contesta y le dice mi nombre mi nombre es legión porque somos muchos yo no sé tú pero a mí sí me hubiera dado un poquito de temor pero Jesús reprendió a los demonios lo reprendió a unos cerdos y los cerdos se fueron corriendo y se fueron al mar imagínense a los discípulos hablando de esta situación yo me imagino a Pedro viendo a Santiago y decir ay Santiago hubieras visto la cara que traías cuando ese demonio empezó a hablar y somos legión y luego Santiago le voltea con Pedro y le dice pero Pedro hubieras visto tu cara cuando tú trataste de caminar en el agua y te empezaste a hundir y andabas chillando como niña Dios ayúdame imagínense las pláticas de los discípulos de cosas que habían vivido y habían visto ahora yo quiero decir que echarme yo un clavado de la plataforma al pozo de agua eso era locura yo quiero decir que cuando me perdí en la jungla de su chitlán fue locura pero yo nunca he caminado en el agua yo no he visto todas las cosas que Jesús hizo eso si fueron locuras si tú ves en el libro de Mateo capítulo 10 capítulo 10 capítulo 10 y as you look en Matthew chapter 10 había otra historia Jesús y sus discípulos llegan a la aldea de sus mejores amigos porque su buen amigo Lázaro había muerto y llegaron tarde para poderlo sanar entonces Jesús llega a la tumba y le dice quita la piedra y la gente le dice no Jesús porque ya lleva días ahí ya pesta y Jesús le dijo quiten la piedra y empezó a decir Lázaro sal fuera y Lázaro resucitó y regresó con vida imagínense la cara de los discípulos en ese momento porque ellos sabían que Jesús sanaba a los ciegos ellos sabían que Jesús podía levantar al cojo pero levantar a los muertos eso es una locura Jesús como es posible que lo estés haciendo Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos curen a los leprosos y expulsen a los demonios den tan gratuitamente como han recibido ¿a quién le hablaba Jesús en este pasaje? sus seguidores sus discípulos sus discípulos so who would he be speaking to today y ahora hoy en día ¿a quién le estaría hablando Jesús? us a nosotros he is speaking to us tonight él está hablando a nuestras vidas hoy en la noche amistad amistad Jesús has sent me to tell you Jesús me mandó para decirles that it is your turn and your time que es tu turno y tu tiempo para que tú puedas caminar hacia las cosas milagrosas él va a soltar una unción sobre sus vidas para no solo leer historias que sucedieron hace dos mil años sino para que ustedes lo vean con sus propios ojos mientras tú pones tus manos en las personas mientras las palabras de libertad salen de tu boca tú vas a ver a tus familias sanados tú vas a ver las familias de amistad de mazaneo restaurados tú vas a ver a los perdidos llegar aquí Dios te dice en esta noche es tu tiempo este es tu tiempo él me mandó para decirles que se preparen para lo milagroso mientras tú estás en tu mesa cenando mientras tú estás en tu fogata tú vas a empezar a hablar de los milagros que están sucediendo aquí que a lo mejor tú algún día pensaste que nunca sucederían aquí sí se van a hacer en medio de ustedes praise the Lord amén amén yeah you get excited about that Dana just read from Matthew chapter 10 acabo de leer Mateo 10 del 7 al 8 las cosas que Jesús nos mandó a hacer prediquen el Evangelio sanen a los enfermos levanten a los muertos curen a los leprosos liberen a los demonios y ahora no leo aquí que es solamente para algo que los pastores tienen que hacer él también puso ese mismo espíritu en cada uno de ustedes que cuando tú entras en una situación toda la atmósfera va a cambiar porque el espíritu de Jesús y de Cristo que está en ti la Biblia nos dice que el mismo espíritu que estaba en Jesucristo ahora mora en nosotros y no dice que un espíritu menos sino dice el mismo espíritu entonces cuando tú entras en una situación tú tienes el mismo espíritu de la cual habla aquí en la palabra entonces cuando tú hablas hay autoridad tú puedes hablarle a una situación y ver el cambio quiero hablarles de algunas experiencias específicas en mi vida un poco más de 13 años cuando mi hija iba a nacer nosotros fuimos al doctor para el último chequeo y ellos tomaron una foto de ella en el vientre y cuando tomaron la foto y nos dijeron vieron la foto y dijeron sabes que no hay algo bueno su corazón no se había desarrollado como tenía que hacer entonces cuando ella naciera iba a tener una cirugía mayor y a lo mejor aún morir y nuestros corazones fueron quebrantados nosotros empezamos a clamar a Dios porque nosotros le hablamos a la familia de la iglesia y nosotros les dijimos por favor oren entonces el doctor nos mandó con un especialista un cirujano que iba a hacer hacerle la cirugía en cuanto ella naciera ni siquiera íbamos a poder tener la oportunidad de cargarla iba a entrar directamente a cirugía entonces este nuevo doctor empezó a tomar otras nuevas fotografías para poder ver cómo llevar a cabo la cirugía entonces cuando salieron las nuevas fotos él veía las fotos nuevas y luego veía las viejitas y luego veía las fotos nuevas y luego veía las viejas y dijo pero aquí no es el mismo corazón porque este corazón es un corazón sano este corazón no necesita una cirugía y la traje ahora en su cuarto viaje hay otra historia cuando yo era pastor de jóvenes nosotros estamos en un campamento en Texas y estamos en la adoración cuando uno de los líderes se me acercó y me dijeron tenemos a uno de tus jóvenes se está manifestando y necesitamos que tú vayas a ver qué hacer y yo dije bueno y tú por qué no lo haces me hice esa pregunta entonces salí y ahí estaba esta jovencita una niña que la conozco desde que tiene tres años que es alguien muy especial para mí y yo caminé y me le puse enfrente y estaba peleando enojada y salió de su boca en una voz que no era de ella dijo te voy a matar y yo dije no no lo vas a hacer y yo tomé autoridad sobre esta situación y ordené que saliera ese espíritu y ella fue de decir te voy a matar a decir gracias Jesús soy libre el poder que tiene el nombre de Jesús puede sanar a mi hija puede liberar a una muchacha cautiva y no es algo que sucedió hace dos mil años las cosas que están sucediendo hoy en día hace dos meses me llamaron para que fuera a visitar a una señora en el hospital y había una señora que estaba a punto de fallecer su cuerpo estaba lleno de infecciones cuando yo entré a la habitación del hospital yo tenía que ponerme pues el gorrito y todo de taparme desde la cabeza hasta los pies porque las condiciones de esta mujer eran muy severas y el lugar donde ella se encontraba era terapia intensiva es donde mandan a los casos más serios a la gente que está al borde de la muerte y cuando yo entré a esa habitación la enfermera estaba enfocada en el monitor de la señora y yo recuerdo que todos los números en el monitor estaban en rojo que eso significaba que era algo crítico y ninguno de esos números era donde tenía que estar I walked up to the hospital bed entonces yo me acerqué a la cama del hospital I whispered in her ear yo susurré en su oído in Jesus name be healed y dije en el nombre de Jesús se sana she had been placed in a coma ella estaba en un coma and even in the middle of her coma y aún en medio de su coma cuando yo hablé esas palabras su cabeza volteó hacia mí y la enfermera me volteó y me dijo no sé qué estás haciendo pero lo que estás haciendo síguelo haciendo porque nosotros la estábamos perdiendo pero en el minuto que tú empezaste a hablar cambiaron las cosas y cuando yo me fui de esa habitación todos los números rojos estaban en verdes y todo había girado a su favor en dos semanas ella ya se encontraba en su casa con su familia y pasó hace dos meses yo no soy nadie especial no es porque yo tenga un poder especial sino que es porque el Espíritu de Jesús mora en mí pero también mora en cada uno de ustedes y Dios quiere hacer esas cosas a través de ti y en este lugar yo le estaba contando ayer que hace algunos meses un hombre de Guatemala vino y habló de cómo su esposa resucitaba a los muertos y no hace mucho tiempo alguien profetizó sobre esta congregación que los milagros iban a empezar a suceder aquí yo no tenía ni idea que lo que se había hecho aquí en Manzanillo Dios me dijo algo separado de esas historias que yo nunca había escuchado y me dijo que viniera y que les dijera prepárense para lo milagroso en este lugar porque su temporada ha llegado y la unción está aquí y si Dios le dijo a varias personas de diferentes lugares del mundo para venir a este lugar con el mismo mensaje entonces creo que necesitan prestar atención porque algo está aquí y es ahora el libro de Juan capítulo 14 del 12 al 14 dice les digo la verdad todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el hijo le dé gloria al Padre es cierto pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré amén en el versículo 12 he says en el versículo 12 dice greater works will you do cosas mayores harán ustedes en mi nombre greater works cosas mayores will you do van a ser ustedes en mi nombre el grupo de alabanza si puedes y pueden ponerse de pie nosotros empezamos hablando de las locuras y hablamos de cómo quiere Dios cambiar nuestra mentalidad de la palabra locura que ahora vamos a poder contar historias no algo tonto que hicimos de chicos de jóvenes sino que algo asombroso que nosotros hicimos para su reino imagínense las pláticas que van a tener en sus células en sus familias mientras tú les dices a tus hijos lo que hiciste ese día de cómo el ciego recibió la vista cómo el cáncer se tiene que secar y se tiene que ir cómo las familias sean restauradas y sanadas Dios quiere hacer cosas locas en tu vida y quiere empezar hoy que las gracias las 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 Gracias por ver el video